Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Xav Reis, Lucas Shinozaki, Rigoberto Antonio, John Maro, Rumi, Eric Chavarría, Efret, Nico Valpo, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. El día de hoy les traigo algunas configuraciones muy importantes que al conocerlas pueden ayudarte a mejorar en el juego si los activas o desactivas. No olvides que una buena jugabilidad depende mucho de una buena configuración básica, buena sensibilidad y un buen HUD. No descartes ninguna de esas opciones, no cometas el error de activarlas o desactivarlas sin conocer sus propósitos. A lo largo de la historia de este canal, hemos visto estrategias y trucos importantes que pueden ayudarte a mejorar. Y a petición de muchos nuevos en el canal hago este video. Si tú eres uno de los veteranos en el canal seguramente ya conoces todo lo que voy a mostrar a continuación. Pero como siempre he dicho, por más difícil que parezca hay muchos nuevos en el canal que aún no están bien versados en este arte. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La primera configuración muy pero muy importante es aplicar la flecha direccional de impacto 3D en VR. Lo encontramos en las opciones de sonido y gráficos, en la parte de efectos. Y esta es la configuración muy importante. Cuando nos encontramos en alguna zona libre o campo abierto, y más cuando estamos en batalla, siempre habrá alguien que intentará aprovecharse de la situación para abatirnos cuando menos lo esperamos. Y algunas veces no logramos ver desde dónde nos disparan. Y aquí es donde entra en funcionamiento la configuración que acabo de mostrar. Ya que al momento de que las balas del enemigo escondido te impacten, aparecerá una pequeña flechita que mostrará la ubicación exacta del enemigo escondido. Por esa razón es muy importante activarla. Y además te da la opción de elegir el color de la flechita. En mi caso le he colocado el color verde. Tú puedes elegir el color que quieras. Destello de la mira táctica del enemigo. Esta otra configuración es vital para descubrir rápidamente la posición de los francotiradores. Muchas veces nos encontramos con enemigos francotiradores posicionados en lugares donde es difícil verlos. Pero con activar esta configuración, cada vez que un enemigo te apunte con un sniper, se podrá ver un pequeño destello, revelando la ubicación exacta del mismo enemigo. Es muy importante activar esta configuración. Ya que podrás salvarte en muchas situaciones del ataque de los francotiradores. Cantidad de daño. Esta configuración nos ayuda a saber la cantidad de daño que le hacemos al enemigo con cada disparo. Además te ayuda a saber cuando el enemigo le queda muy poca vida. Si al momento de hacer el disparo el color de los números es amarillo, quiere decir que el enemigo todavía le queda blindaje. Pero si el color de los números es blanco, significa que ya con unas dos o tres balas podrás abatirlo. Puede parecer una configuración bastante simple, pero ya en batalla puede llegar a servir de mucho. Configuración de HUD. Pero de los vehículos. No hay que olvidar la importancia de saber manejar correctamente cualquier vehículo en el campo de batalla. Puede otorgar ventajas. Por eso es importante elegir un HUD en el cual tengas el control suficiente para no trabarte al momento de manejar cualquier vehículo. Por ejemplo el aeromoto es uno de los vehículos más difíciles de manejar en el campo de batalla y se vuelve aún más complicado si no has elegido un HUD correcto. Te recomiendo elegir esta configuración y después modificarla a tu modo. Esta opción te permite controlar mucho mejor cualquier vehículo. Y no confunde demasiado como lo hace este otro, que en vez de frenar terminas dando vueltas. Por eso es mejor elegir la configuración C. Tampoco olvides activar la cámara del vehículo. Selecciona semiseguir para que puedas girar la cámara al momento de estar manejando. Esto también ayuda para saber la posición del enemigo que te viene siguiendo. La última configuración que muchos nuevos me han estado preguntando. ¿Cómo colocar las señales enemigas? Cada vez que hay gente cerca aparecen pasos y señales de disparos. Pero debes activarlas para que aparezcan. Vas en ajustes básicos. En el modo VR. En mostrar recordatorio sonoro. Seleccionas mostrar para que aparezcan las señales. Y después eliges el recordatorio sonoro que desees. Mostrar ubicación del sonido. O mostrar dirección del sonido. En mi caso tengo seleccionado la primera opción. Ya que la otra opción me confunde algo al momento de tener muchos enemigos cerca. Y no olvides seguirme donde hago directos diarios. Donde hacemos salas y juego con seguidores. El link está en la descripción para que me sigas. Esto ha sido todo. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en un próximo video, crack. ¡Oh, sí, pues, me pegó uno! ¡Ah! 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 La zona está desapareciendo. está ahí atrás de la piedra no